En esta ocasión salimos con la intención de recorrer algunos pueblos del interior de la provincia de Castellón, muy poco conocida por nosotros. Nos quedaba muchos kilómetros por recorrer, unos 430. Nuestro primer destino era Zorita del Maestrazgo, donde pasaríamos la noche para subir a primera hora al santuario de la Virgen de la Balma. Cruzamos diversos pueblos de la provincia de Guadalajara y de Teruel. El paisaje iba cambiando igual que la luz del atardecer y gracias a estos cambios el camino no se hizo pesado. Después de aparcar, ya anochecidos, recorrimos el pueblo que estaba muy solitario. Un dato curioso, sus calles están llenas de fuentes. Por la mañana nos dirigimos al santuario que se encuentra a 3 kilómetros. Se trata de un edificio enclavado en la roca, con una gruta y un curioso campanario. Su fachada tiene balcones. Junto a él hay una hospedería en funcionamiento, de importancia histórica, edificada en el siglo XVI. Es un importante centro de peregrinación tanto de Castellón como de Teruel. Música 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 Cuando terminamos la visita, nos dirigimos a Morella, que se encuentra a unos 20 kilómetros, y aparcamos en el área. Queda algo lejos de la población, pero es un paseo que te deja contemplar las vistas. Música Música ¿Qué os vamos a contar de Morella que no se haya contado ya? Forma parte de la red de pueblos más bonitos de España. Música Música Recorrimos sus calles y plazas, contemplamos sus fachadas y soportales, sus tiendas y los paisajes que desde la plaza del Studi se pueden admirar. Recorrimos sus calles y plazas. Recorrimos sus calles y plazas. Recorrimos sus calles y plaza. Yo también estaba en un hospital de Resolvía. Recorrimos sus calles y comienzo. Recorrimos sus calles y los próximos antiquimientos, trabajos y los próximos días. Recorrimos sus calles y los próximos días. En el exterior nos gustó su fachada y sus dos puertas, la de los apóstoles y la de las vírgenes, por las que se accede a la visita. Después buscamos dónde comer. Otro paseo por alguna de sus calles y el intento de visitar el castillo, que estaba cerrado cuando llegamos. El cansancio nos pudo y decidimos no esperar y dejarlo para otra ocasión. Música De regreso salimos por la puerta de San Miguel, la misma por la que habíamos llegado, pero también visitamos la puerta de la nevera y la puerta de San Mateo. De regreso el autocaravana y debido al viento que hacía en el área decidimos seguir camino. Música Hacia nuestro nuevo destino, el merillano de Greenwich nos jugó una mala pasada y cometimos un error al introducir las coordenadas en el GPS. Eso nos hizo dar unas cuantas vueltas por carreteras muy complicadas y al final tuvimos que buscar un lugar donde pernoctar. Música Llegamos al estacionamiento de autocaravanas de la Salsadella. Complicado vaciar y llenar, sitio para cuatro o cinco autos no muy largas, solo para dormir. Dimos un paseo por el pueblo con muchos recuerdos a México, queda apuntado para otra vez. Cenamos y a descansar. Música Si te ha gustado dale like, deja un comentario y suscríbete, nos hará mucha ilusión. Música